Bueno, quiero hacer esta huella que la canté, como decía Horacio, para los 200 aniversarios de la ciudad de Dolores, el primer pueblo patrio que se fundó en el año 1817. Y con esto me despido y le digo muchas gracias por escucharme. Laguna de las yeguas, el miraflores, allá va la galera rumbo a Dolores, barrancas al salado son treinta leguas, apuren esos pingos, no le den tregua, mi mayor al amigo te ve una mano, no olviden que en un tiempo fuimos hermanos, no le teman los indios, sople esa guampa, y alegren con sus notas toda la pampa, el postillo no afloje, sigan guapeando, una prieta en colores, me está emperando. Al paso colorado faltan diez leguas, si alguno está cansado del de Ginebra, y llegando a la posta ninguno es lerdo, si el maestro nos ofrece asado tierno, y da una caballada que no tome agua, vino media exigida y está cansada, dejen que se revuelque después de un baño, son costumbres camperas que evitan daño, y aquí estoy con mi prieta, pa' lo que guste, vaya llamando al cura, no se me asuste.